de la niña y del niño y les mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades. Beatriz va a leer un cuento de León Tolstoy que me gusta mucho. Yo creo que también a ustedes les va a gustar. León Tolstoy fue un escritor ruso, espléndido, tiene una novela que se llama Guerra y Paz cuando estén mayores, ya adolescentes, grandes, van a leerla seguramente. Y luego él también se metió a lo espiritual y escribió cosas importantes, bellísimas. Un libro que se llama ¿Cuál es mi fe? Y otro que se llama El reino de Dios está en vosotros. Pero Tolstoy tiene muchas enseñanzas para todos. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que todavía sus abuelitos les recomiendan que hay que hacer el bien sin mirar a quién. También Tolstoy, por ejemplo, decía que solo siendo buenos podemos ser felices. Y a mí me gusta mucho eso, el que podamos definir qué es la felicidad. Porque la felicidad no es tener dinero, tener cosas materiales, comprar camisas, vestidos, de marca. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Bueno, sobre eso Tolstoy escribió mucho. Pero hay un cuento, este que va a leer Beatriz, para ustedes, que habla precisamente de eso, de la felicidad. ¿Cómo se llama el cuento? Se llama La camisa del hombre feliz. ¿Empezamos? En las lejanas sierras del norte, hace mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha. Pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas. Y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció. Yo sé el remedio. La única medicina para vuestros males, señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a vuestra enfermedad. Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra para encontrar a un hombre feliz, pero él no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero. Quien lo poseía carecía de amor y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Sin embargo, una tarde, los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. ¡Qué bella es la vida! Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos amigos y familiares. Entonces, ¿qué más pedir? Al enterarse en palacio de que por fin habían encontrado a un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente. Traed prestamente la camisa de ese hombre. Ofrecedle a cambio lo que pida. En medio de una gran algarabía, comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante. Grande era la impaciencia de la gente por volver a ver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante. Mas cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. ¿A poco no es bellísimo el cuento? Pues felicidades a ustedes, niñas y niños, hoy en su vida. Felicidades.